Estamos con Jorge Alba que le quiere hacer un pedido a la comunidad, un bono contribución y nos va a contar bien para quién y cómo está esa persona. Buenas tardes, gracias por la nota, gracias por apoyar esta colaboración que queremos hacerle a Fabián Sarmiento que fuimos a correr el campeonato argentino el próximo pasado fin de semana, no, el anterior en Entre Ríos, Cerrito, Cerrito Entre Ríos, campeonato argentino de Rural Bay, él competía en la Master C1 y tuvo la mala suerte que en los últimos metros de la carrera uno de los que corrían o que venían disputando el cuarto y quinto puesto lo encerrara, lo hiciera caer y que uno de los participantes que venía atrás lo pasó por arriba y en eso fue víctima de un accidente lamentable porque se podía haber evitado una lástima y en él se fracturó cuatro costillas y algunas contusiones más que en la rodilla y algo más y como Fabián es una persona que vive de su trabajo, peluquero, en este momento no lo puede hacer y entre el grupo de ciclistas que somos amigos nos pareció bueno ayudarlo y vimos propicio hacer un bono contribución en el que se va a sortear una bicicleta a elegir, es decir, que el que lo saque puede elegir si de mujer o de varón estos bonitos son el costo de 100 pesos se va a estar distribuyendo en varios de los ciclistas que van a colaborar en la venta pero lugares fijos es el cotillón de Luis Busto que está ahí al lado de la comisaría y en la bicicleta El Pibito que también le agradecemos porque la bicicleta la puso a un precio muy accesible muy de costo, también pueden pasar por acá a los que quieran colaborar y comprar números o vender números este sorteo se va a hacer en la última jugada nocturna de la Lotería Nacional del mes de noviembre y por supuesto al canal que ha estado apoyando anteriormente con la nota de cómo salimos en el campeonato y ahora que es tan necesario así que chicos, les agradezco infinitamente que participen en esta colaboración bueno, es muy lindo lo que están haciendo Jorge por Fabián y esperamos que toda la comunidad pueda colaborar hoy por mí, mañana por otro así que bueno, así que 100 pesos ¿no? 100 pesos el bonito y ya les digo, es solamente por el hecho de colaborar con Fabián que en este momento no puede trabajar y no puede vivir si no trabaja no tiene como solventar los gastos somos un montón de ciclistas y creo que vamos a hacer fácil la venta espero que todos colaboren vendiendo y cuando tengamos el ganador se los vamos a hacer saber a ustedes para que agradezcan a toda la gente que haya comprado y al que haya salido sorteado gracias Jorge no, gracias a ustedes chicos, muchas gracias al canal por colaborar con nosotros y a ustedes chicos, muchas gracias a ustedes